A Mariscos Willy, por ejemplo, que tiene un giveaway y desde la mañana lo hemos estado llamando a participar. Ya lo subimos, de hecho, desde la mañana ya tiene ahí bastante interacción. Tenemos 500 pesos en consumo que le regala Mariscos Willy, Mariscos Willis. Dale like a las dos fanpages, etiqueta a tres amigos y comparte esta publicación en modo público, por favor. Y está Marcela Flores, propietaria de Mariscos Willy. Sí, porque ellos no han cerrado desde la pandemia, mi estimadísima. Nosotros somos fan ahí de tu comida riquísima, esos mariscos, la verdad, que tienen ya 15 años en el mercado y han estado al pie en el cañón. ¿Cómo lo has hecho primero, Marcela? Te saludo con gusto. Marcela Flores, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenos días. ¿De qué andamos, Luis Alberto? A ver, ¿cómo lo has hecho? Porque yo me acuerdo que el primer no vendía hasta el 5%, por lo menos ahí va agarrando agua a la nube. Sí, fíjate, gracias a Dios, poco a poco, pues son tiempos muy difíciles, inesperados para todos nosotros, pero pues vamos día a día para sobrellevar la situación y gracias a la solidaridad de nuestros empleados. O sea, ahí vamos poco a poco. Nuestra industria, la extrantera se ha visto muy afectada, ¿no? Como otras industrias y hemos tenido que reducir, pues, los horarios de atención y horarios de trabajo. Pero, pues, pensemos que esta situación y confiemos que la situación mejore, Luis Alberto. Y, pues, ¿y cómo tienes empleando a todos, por ejemplo, o a la mitad? ¿Cómo lo hiciste? Fíjate que hemos estado ahorcando a la zona. Hemos descansado y dado horarios de trabajo variados, ¿no? No hemos desempleado, gracias a Dios, pero los empleos se entienden, ¿eh? Y han estado con nosotros siempre. En vez de trabajar ocho horas, a lo mejor trabajamos unos días seis horas. Y así le hemos estado todo sobre ello. Mucho servicio, domicilio y pedidos, orden y recoja. Orden y recoja. Así es. Pero entonces, ¿reduciste horarios y descansaste, agente? Sí, así es. Sí, ahorita, mira, por orden e inducción de aquí del Estado, nosotros podemos operar en comedor hasta las seis de la tarde. De ahí en adelante ya no podemos recibir personas, ¿no? Ya no debemos estar abiertos en comedor, solamente servicio a un filio. Pero nosotros tomamos la decisión de cerrar todo a las seis de la tarde por conveniencia misma, ¿no? Del personal y de nosotros. Entonces, sí le bajamos ahí un poquito las horas, pero la gente sigue yendo, sigue yendo. Obviamente no como antes, ¿no? Pero hemos estado sobrellevando la situación. Poco a poco la gente está más llevando a su casa la comida. Nos tenemos que estar acostumbrando a la nueva modalidad como se ha venido manejando, así es. ¿Qué productos, qué podemos encontrar con ustedes? Una variedad de platillos riquísimos. Sí, tenemos platillos frescos, calientes, sushis de diferentes tipos. Nosotros elaboramos con el producto del día de la más alta calidad. Satisfacemos pues a todos los clientes de verdad que hasta los más exigentes y siempre estamos tratando de brindarte un servicio que te haga sentir en casa. Eso es lo más importante para nosotros, como te lo he dicho siempre. Que te invite a volver. Que tú te sientas en el restaurante a gusto, bien atendido y que sabes que el producto que te estamos sirviendo es de la más alta calidad. ¿Qué medidas de higiene se están implementando para la seguridad de los clientes y trabajadores, por ejemplo? Pues mira, nosotros al abrir el restaurante, primeramente le tomamos la temperatura a todo nuestro personal. Ya que nos aseguramos que todo está en orden, vemos que todo mundo usa sus guantes, sus cocias, sobre bocas y todas las áreas se están desinfectando constantemente. Exactamente. Y al llegar un cliente, lo primero que hacemos es tomarle la temperatura, que no debe ser mayor, ya sabes, a 37.5 grados. En caso de ser así, pues no le proporcionamos el servicio. Eso es para protegernos todos. Ya adentro, ya te ofrezco tu gel antractal, lavado de manos y estamos manejando lo que es el humor digital para evitar contaminación. Ahorita solo tenemos una fluencia en el restaurante del 40% y estamos guardando una distancia de un metro y medio más o menos entre mesas, ¿no? Para protección del cliente. Como ves, pues sí tenemos los protocolos de mesa segura para la protección de ustedes, nuestros clientes y de, obviamente, pues de nuestros empleados, ¿no? Bien. ¿Dónde los podemos encontrar? Y bueno, ¿tienen servicio a domicilio, Marcela, también? Claro, sí, 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 claro. Estamos ahí ubicados en el Boulevard Morelos, esquina con Benito Quintana. Con Benito Quintana. En verdad, se los recomiendo mucho, además, excelente atención y sí, con todas esas medidas higiénicas que han estado implementando. Y pues la pandemia, como les ha pegado, como les ha pegado a todos, Marcela. ¿Qué platillo es el favorito, la verdad? Tiene riquísimo, mire usted, desde el arroz marinero, los sushis, exactamente, la variedad de sushis es riquísima. Bueno, todo, todo, en verdad, se los recomiendo ampliamente. Hasta agua en la boca se me está haciendo, mira, nomás de pensar, Marcela. Ya sabes, ahí te esperamos, como siempre. ¿Qué platillo recomiendas? Mira, yo les recomiendo mucho lo que es el filete de brava, que es un filete de lenguado a las brasas, con la receta ahí de nosotros, exclusiva, mariscos Willy. Tenemos un sushi que vendemos muchísimo, que es el número uno del restaurante, que se llama Chúfulo, que es un sushi horneado con callo, pulpo y camarón. Es delicioso, tienen que ir a probarlo. Riquísimo, en verdad, usted tiene que probar todos estos productos, que son riquisísimos de mariscos Willy, y además este giveaway de 500 pesos que le estamos dando en consumo, apoya además a toda la industria local. ¿Están en Facebook? ¿Cómo están? Mariscos Willy. Así está nuestra página, Mariscos Willy. Como Mariscos Willy. Así es. No más, como Mariscos Willy en Facebook, ¿verdad? Así es. Y en Instagram también. Como Mariscos Willy. Exacto. Doble L y griega. Muy bien. Gracias, Marcela. Éxito. No, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Claro que sí, claro la pena. Cada viernes les vamos a estar llevando un restaurante, como lo estamos haciendo, y Mariscos Willy, abrimos con Mariscos Willy. Bien.